La Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan está llevando a cabo brigadas de servicios en comunidades y colonias del municipio a la par de una campaña de afiliación a la organización. Así lo dio a conocer el presidente de FUCUP, Marcos Enrique Bravo. Sí, así es, acabamos de arrancar las brigadas en las comunidades y colonias de Tuxapec y bueno, traemos varios servicios, tenemos consultas médicas gratuitas, medicamentos gratuitos, asesorías legales, asesorías psicológicas, corte de cabello y el servicio de dentista. Son los servicios que estamos trayendo ahorita con la brigada FUCUP. Bueno, pues en cada comunidad alrededor de 100 personas, 150 son las que están siendo beneficiadas. Por ejemplo, el día de hoy estuvimos aquí en San Silverio y en la colonia San Pablo. Mañana vamos a estar en Rancho Nuevo Conotal y en Mangales. De ahí vamos a ir a Betania, vamos a estar en Arroyo Limón, vamos a estar también en El Castillo. Tenemos una lista de colonias y comunidades que vamos a estar beneficiando. De la mano de todos los especialistas que nos están apoyando en la brigada, también traemos un módulo de afiliación a FUCUP. Y bueno, les explicamos a las personas que se quieran afiliar cuáles son los servicios a los que tienen acceso. Y bueno, también explicarles que la afiliación es completamente gratis y al momento le entregamos la credencial de la fundación. Otra campaña que lleva a cabo FUCUP es la de recolectar ropa para entregarla a las personas de escasos recursos. Esta actividad la realizan cada mes, por lo que en diciembre no será la excepción. Sin embargo, en esta ocasión buscarán recolectar ropa para el frío, misma que será entregada en las colonias y comunidades con un alto índice de pobreza. Nosotros estamos realizando actualmente un ropatón mes con mes. Este mes queremos hacer un ropatón especial donde podamos apoyar con cobijas, con zarapes, porque viene la época de frío. Entonces vamos a hacer un ropatón especial donde le vamos a pedir a la ciudadanía que nos apoye con ropa, con ropa de frío para poder ir y apoyar a la gente en las comunidades que más lo necesite. ¿Cómo van a determinar qué colonias van a beneficiarse? Vamos a darle prioridad, por ejemplo, vamos a ir a Betania, donde hay gente que es cortadora de caña, vamos a ir a Palogacho, vamos a ir a la colonia La Soledad, que es también una colonia donde hay cortadores de caña, y ahí vamos a beneficiar y que ahí hay gente con mucha necesidad. Lo sabemos porque han venido a la fundación, han hecho solicitudes, y bueno, esa es la razón por la que vamos a ir a estos lugares. Finalmente informó que también estarán recolectando juguetes para entregarlo a los hijos de los afiliados el próximo 6 de enero. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.